Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y vamos a continuar la siguiente parte de Lifeless Planet. Como recordáis en el capítulo anterior, pues conseguimos activar esta plataforma que estaba al otro lado y una palanquita que había ahí, un botón, lo pulsabas y hacía que el ascensor viniera aquí abajo. Bien, vamos a continuar con nuestra querida Aelita, que es la protagonista indiscutible de este juego. Y deciros chicos que siento el retraso de este juego, la verdad es que no sé por qué lo dejé de lado. Bueno, lo dejé de lado realmente porque tenía otras prioridades para acabar en el canal, que ya las he acabado y ahora estoy acabando este juego. Así que espero subiros la parte esta hoy, como veis no está en 2.0 porque no lo he visto necesario. Y vamos a continuar por donde lo dejamos, que realmente lo dejamos por aquí para ver si acabamos ya el juego. Vamos, Aelita, ¿te apuntas o qué? Vamos. Hola, Aelita, chica. Venga, va. Vale, pues ahí viene nuestra querida compañera. Muy bien, se está pegando un buen sprint. Gracias por tu comprensión, Aelita. Vamos, vamos mujer. Vale, y llegamos a esta zona que es completamente nueva. Allí está el volcán que veíamos en el capítulo anterior. Y esto parece una especie de portal o algo así. A ver si ella se pone encima y pasa algo. Vamos a ver. Si no, pues tocará investigar un poco esta zona. A ver a dónde para. Exactamente en el centro, vale. Pues, eh... Vale, eso me dice que... O sea, que si haya parado ahí, quiere decir que tengo que hacer algo aquí. Antiguas, hola. Sí, no me acordaba que era muy frágil este personaje. Demasiado frágil para tener un jetpack. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a tirarnos por aquí a ver si consigo hacer una caída. Vale, perfecto. Todo perfecto, ¿no? Vale, ahí hay una especie de... Espera, pillado antes algo. Algo que se llamaba antiguos. No, pues no me sale nada. Se está poniendo muy épico este juego, ¿eh? Está sonando ahí a saco. A ver. Parece que los rusos estaban estudiando el trabajo de los creadores de portales. La red de monolitos, enormes estructuras de energía y los muros y las puertas que los rodean. Aún no logro comprender qué relación los une. Vale. Los monolitos y las puertas que los rodean. O sea, esos monolitos, ¿no? Pues a ver qué tenemos que hacer. Vale. Pero si no hay nada, ¿no? Vamos a ver. Disculpad que estoy un poquito constipado. Pero eso no me quita las ganas de jugar y acabar este juego. Así que... No hay nada, ¿no? Aquí dentro. Vale, pues no hay nada. Supongo que tendremos que dejar la piedra ahí dentro. O sea, tenemos que buscar una piedra de esas. A ver. Si encontramos una piedra. Ahí arriba no será, ¿no? No habrá nada ahí arriba. No. Vale. Pues toca darse una vueltecita un poquito grande. Así que nada. Vamos a pegarla. Vale. Aquí está. Una piedra. Eh... Vale. Ahí también tengo que meterla, ¿no? Por lo que veo. Vale. Muy bien. Vale. ¿Esto activa algo? No. No aparece. Bueno, pues continuamos. A ver. En busca de la segunda piedra. Si la encontramos. Que yo espero que sí. Debe estar por aquí. Y si no está por aquí, pues nos daremos una vuelta por el otro lado. Y seguro la encontramos. Va. Hay que ser positivos. Venga, 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 venga. Creo que aún no sé cómo se llama este personaje. Por lo tanto... No puedo ponerle nombre. Seguro que lo tiene. Seguro que lo han dicho por ahí atrás. Eh, eh, eh. Vale. Ahí hay una. Vale. Perfecto. Vamos a subir ahí arriba. De alguna forma la cogemos y la ponemos allí en el monolito. A ver, a ver, a ver. No hay nada más por allí, ¿no? Por lo que parece... No. Vale. Perfecto. Hostia. A ver, que no me acordaba que tenía doble salto. Vale. Perfecto. Vale. Va, cógela. Bien, 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 bien. Pues vamos a dejarla en... Allá arriba. Con ayuda del razo... Del razo. Del brazo. Del brazo robótico. Vale, muy bien. Del razo robótico. Buah. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Eeeeh... Eeeeh... No. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Vale. Cogida. Y vamos a dejarla... Eeeeh... Equilip... No. Me caguen. Vale. Perfecto. Sube, brazo, sube. Vale. La dejamos caer. Y sale un cuadrado. Espérate. ¡Ah! 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 Que hay que pulsarlo con el brazo robótico, creo. A ver. Se confirma mi teoría. Vale. Ese pulsa y ¿qué pasa? Algo interesante. ¿Viene esa élita? No parece que venga. Eeeeh... Vale, a ver si se me ocurre otra cosa. A ver si hay que pulsar allí algo más. Si no me he fijado. Que no parece. No parece. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Eh? Vale. Es un temporizador, por lo que estoy viendo. Eeeeh... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué puedo hacer? A ver. A ver si se me ocurre algo, porque estoy pensando y no se me ocurre absolutamente nada. A ver, un temporizador. ¿Para qué? Ya hemos dejado la piedra ahí y la piedra ahí. Entonces, el siguiente paso es... A ver si lo veo por aquí. No hay nada, por lo que veo. ¡Qué fallo, qué fallo, qué fallo! Vale, a ver. Hay que pensar. A ver, voy a apretar el temporizador y voy a pasar por el portal. A ver qué pasa. O a lo mejor tiene que venir a élite aquí y meterse en el portal. ¿Quién sabe? Ya puestos a poner ideas. A ver, vamos a apretar. Vale, ha sonado algo por allí que no sé lo que es exactamente. Pero bueno, a ver. Si paso por el portal, ¿qué pasa? Supongo que nada, pero bueno, nada. No. Tengo que hacer algo y llegar a algún sitio, pero no sé exactamente el que estoy completamente perdido. A ver si el temporizador vuelve a su sitio. Ahora parece que no funciona. ¿What? ¿Me lo expliquen? A ver, a ver, a ver. Va, venga. Te pesa el culo. Astronauta. A ver. ¿Ya no pasa nada? No entiendo nada. Estoy haciendo... A ver. El centro. Vale. Aquí abajo. Vale. ¿Este? Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Vale. A ver, ¿esto de aquí? ¿Qué ha pasado? Vale. ¡Corre! Ah, no. Vale, vale, vale. Está todo correcto. Vale. Aelita, chica. Que creo que he abierto algo importante. Ven aquí. A ver cómo subo. Porque tengo que subir, ¿no? ¡Eh! Salve un rayo de elita. Vamos a ver. Vale. O sea que era una... Eso era una sucesión de puzles que teníamos que hacer. ¡Oh! ¿Dónde va? Pero espérame, mujer. A ver, a ver, a ver. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. A ver si puedo pasar yo. ¡Oh! ¡Cómo mola! Vale, 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 guay. Allí hay otro portal. Por lo tanto, tendré que hacer algo más allí. Allá abajo. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Disculpad. Corre, corre, corre. Va a caerme ahora. Tuturuturum. Aelita, espera que voy. ¡No! ¡Uf! Por no hacer el tonto, menos mal. A ver, vale, ahora tengo que hacer algo más aquí abajo. ¿Hay otro portal allí? No. Vale, este creo que es el último portal que queda. Por lo tanto, a ver. A ver si puedo bajar haciendo lo que he hecho antes. Vale, perfecto. Vale, a ver. Vale, hay algo ahí arriba. Vamos a ver lo que es. Creo que esto es lo mismo. Tendré que activar... Pero aquí no... Espérate, vamos a ir primero ahí arriba, primero. Vamos a ir ahí arriba, primero. Lo he hecho dos veces, ¿no? En fin. Estoy un poco ido para allá hoy. A ver. Por aquí no podemos subir. Pues vamos a pegar toda la vuelta. Vale. Ese es el portal. De acuerdo. A ver, esto... Si me pongo encima, ¿qué pasa? Nada. No. Buah, vale. Vale, perfecto. Vale, pues... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. A ver si puedo tocar eso de ahí. Se ha creado un arco allí, como veis. Vamos, corre. A ver, aquí puedo usarlo. Algo. Sí. Vamos a hacer la combinación. A ver cuál es. Vale, abajo. Derecha. No, a ver. Vale, creo que lo he activado. No sé de qué forma. Oh. Vale, estaba enterrado el portal. Por lo que me ahora se juntará, ¿no? Bueno, ¿qué? A ver si se activa algo allí. Vamos, 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 vamos. No sé por qué se oscurece tanto la pantalla cuando estamos yendo por sitios predeterminados. O sitios en concreto. Oh, vale. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, mega. Ah, mega. Espera. Vale. Esto es un juego de esos de puzzles que no me gustan nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a dejarlo ahí dentro. Vale, de acuerdo. Te lo podemos meter ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y faltaría ese último, que no sé qué tengo que hacer. A ver si... Vale. Creo que ya se lo... No, a ver, imposible. Ah, bueno, no, sí. Vale, vale, vale. Todo correcto. Y este largo es para ese largo. Digo yo, ¿eh? Vale. Ya lo tengo más o menos. Aquí creo que lo estoy haciendo un poco lioso, pero bueno. Creo que sí lo tengo. A ver. Esta va aquí. Ah, vale. Y el largo va aquí. Por la forma que tiene esto, diría yo. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. A ver si puedo moverla desde aquí. Vale, perfecto. Y nos la llevamos. El killiquip. Vale, digo yo que este se tendrá que quedar en medio. No sé, a ver. Es un poco lioso, pero bueno. Creo que ya sé la clave cuál es. He jugado mucho a los juegos Android típicos que son así. Y ya más o menos me sé esto cómo funciona. Supongo que también muchos de vosotros habréis jugado a este tipo de juegos. Al de que tienes que mover varias fichas para que esto salga y demás. Vamos a ver. Voy a ver. Ahí tenemos el segundo portal. Que supongo que conectará con eso. Vamos a ver. Bien. Vale. Bien. El jetpack no ha funcionado. No entiendo el por qué. Pero no pasa nada. Espero que me lleve hasta donde está la élita. Joder. Y me saca aquí. Bueno. Al menos está hecho. Se ha guardado eso. Vale. Cabeando. Vale. Muy bien. A ver. Era por allí. Por allí. Por allí. Vale. Ahora tengo que correr todo esto otra vez. La élita está por allí, ¿no? Uy. He visto algo por allí. No sé. Vamos. Continuamos. Vale. De momento los puzzles son bastante, bastante sencillos. Tampoco es que haya muchos. No han habido, la verdad, en exceso. Y creo más bien lo contrario. Que han habido muy poquitos. Pero bueno. A ver si implementan algún tipo de videojuego más o qué. Porque el juego en sí, pues, está bastante bien. A mí sí que me está gustando, ya os digo. Lo que pasa es que tuve otras preferencias a la hora de acabar el canal. El, perdón, el canal. Al acabar las series. Entonces lo hice en otro orden. Disculpad si esperabas esta parte. Vale. Vamos a ver si eso es el final ya. Porque tiene pinta, ¿no? Vale. La identidad de los antiguos. Nuestros científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Creíamos que los creadores del portal habían abandonado este planeta. O tal vez habían sido asesinados por las criaturas raíz. Pero ninguna de las dos teorías era aceptada. Los creadores del portal eran... Son una forma evolucionada de vegetales que cubren el planeta. Que quieren colonizar en este mundo. En donde está una variedad de especies y haciéndolo habitable. Hemos llegado a la conclusión de que estas especies no son tanto un ecosistema de individuos, sino una densa red global. Hay variedades de todos los tamaños. Pero todas parecen comunicarse a través del musgo brillante, el fuego verde, convirtiéndolo en una parte esencial para mantener la vida en este planeta. Teniendo esto en cuenta, y como las criaturas raíz pueden mimetizarse en otras formas, no nos cabe duda de que estamos ante una formación de vida superior. Bueno, esto me recuerda a la cual dejé hablar el ruso ese. A ver si nos alejamos y se calla ya. Esto me recuerda lo que ha dicho de la red neuronal. A los que hayáis visto Avatar, pues os sonará bastante. Porque el mundo en sí de Avatar está unido... Todos los animales están unidos a lo que es la madre tierra. Bueno, la madre tierra o como lo digan. No me acuerdo cómo se llama. A ver qué te pasa, chica. Pues si ya hemos pasado el esto, vente. Vamos, va. Vamos, Ailita. Vale. Uf, llegaré. Venga, toma oxígeno. Venga, toma, 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 toma. Cámara lenta. Venga, vale. Venga, cámara lenta. Venga, cámara lenta. No entiendo nada. Ah, no me deja andar. O sea, correr, perdón. Voy a ir súper lento. A ver. Número raro, cerro en la señal, mensaje entrante. ¿Por qué me estás buscando aquí? Sabes muy bien dónde estoy. Me abandonaste hace años. Ya no puedes encontrarme. Estamos demasiado dejados en el espacio y el tiempo. ¿Hola? No entiendo nada. La verdad, no entiendo nada. Al principio sí que entendí algo, pero es que no entiendo nada ahora. A ver. Si nos lo aclaran. ¡Qué bonito! ¿Dónde estás? ¿Qué narices he hecho? A ver. Vale. ¿Dónde está? Estoy entendiendo yo algo mal de aquí porque vamos. Creo que pega la vuelta otra vez. Vale. Muy bien. Vale. ¿Llegaré desde ahí arriba? No entiendo nada. O sea, es súper raro todo. A ver. Vale, pues vamos a ir dejando esta parte por aquí porque ha sido un poco rara. Así que la dejamos por aquí. Yo creo que ya la siguiente tiene que ser el final sí o sí. Porque vamos. Es que no puede quedar tanto. Ya llevamos 24 minutos grabados. Y espero que os esté gustando este juego, ¿vale? Lo acabaremos en breve, yo creo. Pero bueno. Espero que lo acabemos y... Nada. Ya tenéis la siguiente parte subida al canal, ¿vale? Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. Milkos ha ha. Aquí vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver el YouTube. Les mis comentarios. Gracias por ver el video.